Buenas tardes. Empezamos en este momento un nuevo videochat de la Escuela de Pacientes. En este caso en concreto vamos a hablar sobre riesgo vascular, sobre la prevención del riesgo vascular. Y lo hacemos con Concha Cruzado, que es enfermera, en este momento trabaja en el Hospital de Guadalorce, de Málaga, como jefa de bloque de enfermería. Ella ha desarrollado casi toda su vida profesional como enfermera en el área de cardiología y también ha desempeñado diversos cargos de gestión. Y bueno, en este momento, como os digo, está trabajando como jefa de bloque en el Hospital de Guadalorce, de Málaga. Buenas tardes, Concha. Hola, buenas tardes. Bienvenida a este videochat de la Escuela de Pacientes, a esta nueva colaboración que hacemos contigo, porque ya hemos contado contigo en otras ocasiones, en algún taller de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Sí, sí, empezamos la primera escuela en el Hospital Clínico de Málaga, de insuficiencia cardíaca, que se organizó en Andalucía con vosotras. Mañana es el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, y este es uno de los actos que hacemos desde la Escuela Andalucía de Salud Pública y desde la Escuela de Pacientes para celebrar esa efeméride. Vamos a retransmitir en directo este videochat en la página web de la Escuela de Pacientes y lo podéis seguir también a través de Twitter con el hashtag PreguntaRiesgoVascular. Pues sin más, si te parece, Concha, empezamos. Te voy a ir planteando algunas preguntas, algunas de nuestra cosecha y algunas, muchas de ellas, que nos han hecho llegar pacientes de Andalucía a través de Twitter y a través del blog. Si te parece, en primer lugar, yo creo que puedes explicar de una manera sencilla, como tú lo haces siempre, qué es el riesgo vascular. Bueno, el riesgo vascular serían las posibilidades que tiene una persona que en un determinado tiempo, habitualmente el riesgo vascular se calcula para 10 años, ¿no? Esa persona tenga una enfermedad cardiovascular. Diferentes tabla que podemos calcularlo, ¿no? Aunque ninguna de ellas es, por así decir, fiable, toda tiene sus pegas, ¿no? Yo creo que si alguien quiere conocer su riesgo vascular, lo mejor que puede hacer es ir a su médico de familia, que es el que va a invitarle las medidas preventivas que tiene que instaurar, ¿no? Y si hace falta que se haga alguna analítica, alguna prueba, si tiene que empezar con algún tratamiento, ¿no? Muy bien. Cuando hablaba de riesgo vascular, ¿de qué tipo de pacientes estamos hablando? No hablamos solo de problemas de corazón, ¿no? No. Eso es una cosa que ha cambiado en los últimos años. Porque hace unos años solamente se hablaba de prevenir la enfermedad coronaria, de prevenir el infarto. Sin embargo, se ha visto que el origen del infarto es el mismo que el del ictus o el de la enfermedad periférica, ¿no? De base, lo que tenemos es la aterosclerosis, que es una enfermedad inflamatoria de las arterias que se va acumulando lípidos, células inflamatorias, y lo que hace es que se vaya, se va construyendo, ¿no? La aterosclerosis es una enfermedad que evoluciona muy lentamente y que cuando aparecen los primeros síntomas ya está bastante avanzada, ¿no? Muy bien. Una de las preguntas, de hecho, que nos ha llegado por Twitter, nos dice, ¿el riesgo de tener riesgo vascular puede ser un ictus? ¿Puede ser tener un ictus? Claro. Pues eso es decir, la aterosclerosis afecta a todas las arterias de nuestro cuerpo. Y, bueno, pues a veces los síntomas pueden aparecer en el corazón, otras veces pueden aparecer síntomas en la cabeza, o se puede romper una arteria y hacer una hemorragia cerebral, o otras veces los problemas los tenemos en las arterias de las piernas y tenemos problemas al caminar, o en los riñones y lo que tenemos es una insuficiencia renal. Por eso digo que se ha cambiado y ahora hablamos de patología cardiovascular, porque el origen de todas es el mismo. ¿Y cómo se puede reducir el riesgo vascular, Concha? Pues bueno, eso es lo bueno que tiene el riesgo vascular. Las investigaciones nos dicen que hay una serie de factores que no son modificables, que serían la edad, pues conforme tenemos más edad tenemos más posibilidades de enfermar y más posibilidades de morir, por supuesto. El sexo, los hombres tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, cuanto más joven, luego ya se van igualando un poco. Y la herencia, ¿no? Igual que heredamos los ojos azules o el pelo, también podemos heredar de nuestra familia, pues una hiperpoliferolemia, o podemos... Pero hay una serie de factores que son modificables y es lo interesante, ¿no? Que tú mismo podemos actuar activamente como ellos. Esos factores serían la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el tabaco, ¿no? El ser fumador, el sedentarismo... Muy bien, pues si te parece vamos a ir viendo cada uno de ellos, viendo qué relación guarda con el riesgo vascular y luego ya vamos a hablar de cómo prevenirlo, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Por ejemplo, y enlazando con las preguntas que nos han hecho llegar algunos y algunas pacientes, sobre la tensión alta, ¿no? Sobre la presión alta. Una pregunta nos dice, ¿qué es la presión alta y cómo se trata? Claro, pues mira. Otra pregunta, perdón, te hago las de tensión alta y así, ¿no? Te organizas. Otra dice, el factor de riesgo más importante del ictus es tener tensión alta y ¿qué hago además de tomar mis pastillas? Porque la tengo descompensada. Vale, pues mira, empezamos por ver qué es la tensión alta, ¿no? Como todo el mundo sabe, el corazón lo que hace es que empuja la sangre a través de las arterias para que llegue a todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Esa presión que ejerce el corazón sobre las arterias es lo que conocemos como tensión arterial. Cuando el corazón está contraído sería la presión máxima o síctole y cuando el corazón está relajado sería la presión mínima o diáctole, ¿no? Si esa presión se mantiene alta durante el tiempo es lo que nosotros llamamos hipertensión arterial. Porque puede ser que en un momento dado tengamos un sofoco y que suba la tensión y que luego al rato se nos ha pasado de justo y se normaliza, ¿no? Tiene que ser mantenida en el tiempo. Si el corazón tiene que trabajar mucho para vencer esa resistencia, pues es algo parecido cuando vamos a un gimnasio, ¿no? Que cogemos pesa y desarrollamos los músculos. El corazón lo que hace es que aumenta su masa muscular, ¿no? Ese aumento de masa muscular lo que va a hacer es que necesite más oxígeno, que por supuesto no tiene porque cuando crece el corazón no van a crecer los vasos, ¿no? Y vamos a empezar a tener síntomas como la angina de pecho, ¿no? Esa presión, en lo que os digo, también puede afectar no solamente al corazón, puede afectar a la aorta. Y cuando afecta a la aorta puede debilitar las paredes y producir lo que se conoce como un aneurisma. Y si se rompe, pues la verdad es que eso es la muerte inmediata. O puede afectar también a las arterias del cerebro, ¿no? Y que se rompa alguna y producir una hemorragia cerebral, ¿no? Lo que he contado antes, ¿no? Si afecta a las piernas, pues puede, produce problemas al caminar o a la retina. Es decir, que afecta a muchos sitios esa subida de tensión arterial porque son todas las arterias de nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer además de tomar la medicación? Bueno, pues hay cosas que está demostrada que ayudan a bajar la tensión arterial. Como es tener un peso adecuado, la obesidad favorece la hipertensión arterial. Como es hacer una dieta equilibrada y no abusar de la sal. Como es hacer ejercicio. El ejercicio es una medida que ayuda a que la tensión arterial esté más baja. Y, bueno, es verdad que en general todo lo, en el fondo es todo lo mismo, ¿no? En la dieta, el ejercicio, la medicación. Es que todo el rato veréis que nos vamos repitiendo, pero es así, ¿no? Sí. Muy bien. Otro factor de riesgo vascular nos ha dicho que es la diabetes. Sí. ¿Qué relación guarda la diabetes con el riesgo vascular? Bueno, nuestro organismo produce una hormona que se llama insulina. Y la insulina lo que hace es que el azúcar que obtenemos de los alimentos la transforma en energía. Cuando nuestro organismo o bien no es capaz de fabricar esa hormona, esa insulina, o bien la insulina que fabrica no es efectiva, entonces cuando decimos que tenemos una diabetes, ¿no? Cuando tenemos diabetes lo que hace es que la sangre, en la sangre se acumula la glucosa, ¿no? Y esa acumulación de glucosa lo que hace es que se pega a las paredes de las arterias y favorece esa enfermedad que hemos dicho antes, que está de base de todo el riesgo cardiovascular, que es la aterospecación, ¿no? Fundamentalmente el daño que hace la glucosa acumulada en la sangre, ¿no? Vale, entonces otra acción importante para controlar el riesgo vascular es controlar la diabetes. Claro, eso es. Y además tenemos varios tipos de diabetes, ¿no? Tenemos de una parte la diabetes tipo 1, que es una diabetes que aparece en personas menores de 35 años, que suele aparecer de forma brusca y que son personas que no fabrican, su páncreas no fabrica insulina, ¿no? Estas personas siempre va, el tratamiento siempre va a ser el mismo, administrar insulina. Pero luego hay otra diabetes, que es la diabetes tipo 2, que se presenta en personas de mediana edad y que está muy relacionada con la obesidad y con el sedentarismo. De hecho, cuando vamos al médico de familia y nos detecta cifras altas de glucosa en sangre, antes de ponernos tratamiento, lo que nos va a decir es que bajemos de peso y que hagamos ejercicio. Y muchas veces, con estas dos meditas nada más, lo vamos a controlar, ¿no? Luego también nos encontramos con otras diabetes coyunturales. Por ejemplo, muchas mujeres cuando están embarazadas también tienen una diabetes gestacional que habitualmente desaparece durante el parto. Pero hay que tener, estas mujeres tienen que tener cuidado luego cuando lleguen a la menopausia porque muchas veces tienen más riesgo de tener una diabetes, ¿no? Y luego, bueno, pues también hay personas que tienen una diabetes por un tratamiento que se les ajusta actualmente a los tratamientos con corticoides, ¿no? Muy bien. Otro factor de riesgo estaría relacionado con el colesterol, ¿no, Concha? Eso es. ¿Cómo? ¿De qué manera se relaciona el colesterol con el riesgo actual? Pues es exactamente igual o muy similar al de la diabetes, ¿no? El colesterol es una grasa natural que está en todas las células del cuerpo humano que necesita el organismo para funcionar. Se produce fundamentalmente en el hígado y también se obtiene de los alimentos en el intestino, ¿no? Ese colesterol del hígado o del intestino a través de la sangre se transporta a todos los órganos de nuestro cuerpo que lo necesitan, ¿no? Y, bueno, pues cuando se transporta por la sangre, si tenemos un exceso de colesterol, este colesterol lo que va a hacer es que se va a pegar a las arterias, va a producir placas de ateroma, las va a estrechar y lo mismo, va a potenciar esa enfermedad que está de base, que es la terosferosis, ¿no? Y la obesidad, ligada al intestino, ¿no? La obesidad, eso, la obesidad lo que hace, por ejemplo, eso con la diabetes, pues favorece esa resistencia de las células del organismo a la insulina. Lo que favorece es que, aunque nosotros fabriquemos insulina en nuestro cuerpo, no funcione, ¿no? Es como si se embotara y no sirve, ¿no? Pues sí, con respecto a la hipertensión, pues también igual, ¿no? Y con respecto al colesterol, con la obesidad lo que está demostrado es que las personas que tienen un índice de masa corporal, que es una relación que se hace entre el peso y la talla de esa persona, adecuado, que nosotros consideramos adecuado entre 20 y 25, son personas que viven durante más tiempo, ¿no? Yo muchas veces le digo a los pacientes que, claro, es como, todo tiene que trabajar más, ¿no? Es como si vamos a la compra y no es lo mismo traer una barra de pan que venir cargado de bolsas, ¿no? En el fondo, si tenemos una obesidad, estamos haciendo trabajar más a nuestro cuerpo, ¿no? Aparte que eso que la obesidad va a favorecer la hipertensión, va a favorecer el colesterol, si tenemos obesidad no estamos haciendo una dieta equilibrada, ¿no? Normalmente estamos haciendo una mala dieta y además no nos estamos moviendo, que son cosas que son buenas para controlar los factores de riesgo. Está relacionado. Y por último, el tabaco, Concha. Bueno, el tabaco. El tabaco es el primer factor de riesgo que se relaciona con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Yo sé que todavía quedan por ahí fumadores que justifican y que dicen que no es para tanto. La persona que fuma tiene tres veces más posibilidades de tener una enfermedad particular que el que no fuma, ¿no? Y además, el riesgo se relaciona con el número de cigarrillos que fumamos y con el número de años. Por eso es importante plantearnos en algún momento dejar de fumar, ¿no? Porque no es lo mismo fumar un año que fumar 10 ni que fumar 20. Siempre vamos a salir ganando, ¿no? Cualquier momento es bueno para dejar el tabaco. Muy bien. Vamos a ver entonces cuál es la importancia de la prevención, ¿no? Porque cuando hablábamos de hacer este videochat decidimos centrarlo mucho en la prevención. Porque lo que nos interesa es que las personas que tienen riesgo vascular, pues disminuyan ese riesgo al mínimo, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues nosotros, en las enfermedades cardiovasculares es muy importante la prevención porque hay evidencia que, bueno, no podemos evitar que nos dé un infarto, que nos dé un histus al 100%, pero se consigue reducir incluso al 50% la mortalidad, ¿no? Por enfermedades cardiovasculares con una correcta prevención. Cuando hablamos de prevención, se habla de prevención primaria y de prevención secundaria. De prevención primaria sería aquellas personas que nunca han tenido una enfermedad cardiovascular, pero que tienen factores de riesgo. Son personas que son hipertensas, que fuman, personas obesas o que tienen colesterol. Y cuando hablamos de prevención secundaria, lo que estamos hablando son de personas que ya han tenido una enfermedad, pues eso por ejemplo, la persona que ha tenido un infarto y que tiene que seguir controlando sus factores de riesgo, ¿no? Muy bien. ¿Entramos con la prevención secundaria? Vale. Bueno, si quieres, realmente la diferencia entre la prevención primaria y la secundaria son muy similares. Realmente lo mismo. Lo que varía son las cifras que de algunos de los factores de riesgo le van a pedir a ese paciente, ¿no? Por ejemplo, hay factores de riesgo que son iguales en prevención primaria que en secundaria, ¿no? Que serían, pues, tener un índice de masa corporal correcto, hacer ejercicio y no fumar. Pero luego, una persona que sea hipertensa o una persona que nunca ha tenido un problema de corazón, la cifra que le vamos a pedir es que su tensión arterial no supere 140-90, ¿no? Sin embargo, una persona que haya tenido un histo, que haya tenido un infarto, ¿no? Que es la parte que yo mejor conozco, la parte de cardiología, pues, lo que se le va a pedir es que su tensión arterial no supere 130-80. Se le va a pedir un poquito más baja la tensión arterial, ¿no? El colesterol. Una persona que nunca ha tenido un problema cardiovascular, pues, lo que se le va a pedir es que su colesterol total no supere los 200 miligramos, ¿no? Mientras que una persona que haya tenido un infarto, lo que se le va a pedir es que el colesterol LDL, que es el colesterol que la gente llama malo, ¿no? esté por debajo de 100. Incluso en algunos pacientes se le va a pedir que esté por debajo de 70, ¿no? Con respecto a la glucosa, pues, igual, una persona que no tiene antecedentes de diabetes, lo que se le van a hacer sus controles de analítica y se va a intentar que no supere, pues, 110-120, ¿no? En los pacientes ya diabéticos y con riesgo vascular, lo que normalmente no solamente se mide la glucosa basada, sino lo que se le suele hacer es una analítica que se llama hemoglobina glicosilada, que lo que te mide es el nivel de glucosa en sangre que ha tenido en los últimos tres meses, ¿no? Y a personas que ya han tenido un evento vascular, se les va a pedir que su hemoglobina glicosilada esté por debajo de 7, ¿no? Tenemos una pregunta de un paciente que dice, yo sé que tengo que comer menos grasa y no fumar, pero ¿cómo lo hago? Bueno, eso es el quid de la cuestión, ¿no? El tema de los pacientes, ¿no? Yo creo que lo primero es estar convencido de que eso es bueno para uno, ¿no? Porque hay una cosa que es la voluntad, ¿no? Muchas veces los pacientes o las personas que en general creen que yendo al médico, que mandándole una prueba o que mandándole una pastilla, ya lo tienen todo hecho. Y en el tema de la prevención cardiovascular, tenemos mucho que decir nosotros. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues eso, estando convencido, ¿no? Y yo creo que empiezan planteándonos retos pequeñitos. Pues, por ejemplo, intentando plantearnos, pues voy a guisar en casa, en vez de comer fuera. Si es una persona que tiene que comer fuera, pues intentando pedir comidas que no tengan mucha salsa. Intentando controlar el pan o intentando controlar los embutidos, ¿no? Intentando quitarnos la bollería industrial, empezando un poco por lo que es más fácil, ¿no? Como mínimo, ¿no? Luego, si es una persona que tiene una obesidad, pues tendrá que hacer una dieta en serio, ¿no? Si tiene un problema. Pero a gente de poca voluntad, una cosa que suele funcionar es plantearnos metas pequeñas y a corto plazo, ¿no? Porque nos vamos como motivando y vamos siguiendo luego haciendo más cosas, ¿no? Muy bien. Vamos, si quieres, por partes. Para, por ejemplo, la alimentación, ¿no? Que es uno de los pilares básicos que tiene que ver, además, con controlar la diabetes, con controlar la disipemia, el colesterol, etcétera, con la obesidad. ¿Cuáles serían los principios de una alimentación saludable? ¿De la alimentación que tenemos que hacer para tener un riesgo vascular controlado? Vale, mira, nosotros tenemos suerte, ¿no? Porque la dieta más saludable es la dieta mediterránea. Y es cierto que se ha ido perdiendo mucho la gente más joven, pero la gente de cierta edad, ¿no? Es lo que hemos comido toda la vida en la casa, ¿no? La dieta mediterránea lo que nos dice es que comamos fruta y verdura. Normalmente lo que se dice es que tomemos cinco raciones al día, ¿no? Pues lo que te decía, acostumbrarnos a tomar como guarnición una ensalada o una verdura a la plancha o una salteada, ¿no? En vez de ponerle patatas fritas a la carne, ¿no? Eso es una buena medida. Luego, una cosa que sí tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con la fruta y las verduras, las ensaladas, ¿no? Porque si cogemos el bote de aceite y el aceite hay que tener cuidado porque tiene muchas calorías, ¿no? Intentar que la ensalada no lleve más de una cucharada. Luego con la fruta, ¿no? Pues tomar fruta fresca, tomar fruta natural, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, lo siguiente que se caracteriza en la dieta mediterránea que serían los cereales, ¿no? Pues lo mismo, intentar controlar el pan, intentar tomar cereales que sean integrales porque son ricos en fibra. Y la fibra tiene muchas ventajas, ¿no? La fibra ayuda a que se absorba lo menos la grasa, va a ayudar a los diabéticos a controlar su diabetes. Además, da sensación de saciedad, ¿no? Parece que uno ha comido más y, bueno, pues también... Estamos con los cereales. Eso, que da sensación de saciedad y luego ayuda también al tránsito intestinal, ¿no? A personas con estreñimiento, ¿no? Luego, con la carne, bueno, pues intentar tomar carne de ave, carne de conejo, dejar la carne roja de ternera y de buey como mucho para una vez al mes, intentar comer más pescado tres o cuatro veces al día, igual que... A la semana. Perdón, a la semana. Pescado a la semana, ¿no? A la semana, sí. Intentar un poco controlar la forma en la que lo cocinamos, ¿no? Pues intentar tomar menos frito, intentar tomar más al horno o a la plancha, ¿no? Lo siguiente que sería, bueno, pues eso, intentar no tomar bebidas gaseosas, lo que me explicas en azúcar, que es lo que... Lo que... Que además no aporta nada de alimento, ¿no? Luego, otra cosa que es importante, la dieta, es el tema de la sal, ¿no? Y eso sí que se le insiste mucho al paciente porque a veces está haciendo un control exhaustivo de la sal en el plato de lenteja o en el plato de cuchero que se toma, ¿no? Y luego estamos tomando mucha sal escondida, ¿no? Salvo pacientes con la enfermedad muy avanzada, no hay que hacer un control tan exhaustivo de esa sal, ¿no? Es más importante que nos quitemos de tomar aceituna, de tomar fruto seco, de tomar patatas fritas, embutidos, que a veces no tenemos la sensación que sean ricos en sal y, bueno, y echarle un poquito a la comida y que sea más apetecible, ¿no? Y, bueno, no sé qué me dejo por ahí. El tema de los frutos secos, ¿no? Que es otra cosa que también está... Se dice mucho. Aquí tenemos que tener cuidado con no tomar el fruto seco, lo mismo, que estén fritos, que estén con azúcar, que sirven bien, sino tomarlos crudos. Y tener cuidado también con las raciones, ¿no? Porque no... Porque los frutos secos son buenos, ¿no? Algunas veces te lo dicen los pacientes y me he comido un paquete de nueces, ¿no? Intentad no tomarnos más de 3, 4 nueces al día porque son ricos en calorías, ¿no? Sí, ¿no? No sé, cosas que pregunten los pacientes. El marisco es otra cosa que preguntan mucho. El marisco es rico en colesterol, pero sí, no todo el marisco es igual, ¿no? Bien. No, que te decía que sí se puede. Sí, eso, que no todo el marisco... Es rico en colesterol, pero bueno, también es rico en grasa buena. Nosotros normalmente lo que se les recomienda, pues, sería tomar el pulpo o tomar mejillones, ¿no? O al vapor o langostino. Igual, ¿no? Intentar tomarlos guisados de una forma lo más natural posible, ¿no? Los mejillones que no sean, además que no sean en lata, ¿no? No es lo mismo una lata de mejillones en escabeche que tomarnos unos mejillones que compremos en el mercado al vapor, ¿no? Por eso digo que cuidando a veces pequeñas cosas, no tenemos la sensación que hacemos un sacrificio tan grande y poquito a poco nos vamos quitando calorías de nuestra dieta, ¿no? Muy bien. Una pregunta que nos ha llegado en relación con la alimentación. Tiene que ver con los productos que se publicitan como que son buenos para reducir el colesterol, como los productos alimenticios que se supone que te van a ayudar a tener el colesterol a raya. ¿Eso es verdad? Ah, bien. ¿Existen? Lo que, bueno, lo que dicen los estudios que se han hecho es que efectivamente esos productos bajan el colesterol, ¿no? Pero bajan el colesterol siempre si van acompañados de dieta y en muchos casos si van acompañados de medicación. Entonces, lo que es verdad que no existe es evidencia que esos productos por sí solos sean capaces de controlar cifras de colesterol, ¿no? Igual ayudan, pues lo que hemos comentado, en prevención primaria a gente que tienen obesidad, que hacen un poco de dieta y que tienen cifras altas de colesterol, pero desde luego para un paciente en prevención secundaria con los alimentos estrólicos ricos en fitosteroles no vamos a bajar el colesterol LDL hasta 70 ni hasta 100. Vale. Entonces no hacen magia. No, magia no hacen, por eso. Pueden ayudar y que dependerá de cada paciente. Concha, ¿y el alcohol o la copita esta de vino famosa? Sí, eso... ¿Se puede, no se puede? ¿Se debe, no se debe? Bueno, el alcohol, es verdad que una copa de vino no es mala en las comidas, ¿no? Es más perjudicial el alcohol destilado, ¿no? Ese sí que es mucho más perjudicial para la hipertensión y además es más rico en calorías, ¿no? Pero eso, intentando controlar y que sea una copa de vino en cada comida, ¿no? Y luego también es verdad que a gente que no le guste no tiene por qué sentirse culpable, porque la granada también es un alimento que te aporta lo mismo que una copa de vino, ¿no? Que a veces me parece que, aunque el vino es bueno, tengo que beberlo, ¿no? No, para nada. Y luego sí es verdad que sobre todo en pacientes, a mí me da un poco de apuro cuando a veces hablas del alcohol porque no son iguales todos los pacientes. Y hay pacientes que tienen una cardiopatía precisamente por el alcohol y esos pacientes no pueden probar el alcohol, ni siquiera esa copita de vino, ¿vale? Muy bien. ¿Y los pacientes con diabetes? La dieta, ¿qué harían? Mira, un poco así por encima, así como a modo de resumen, ¿no? Hemos hablado un poco de lo que sería la dieta mediterránea, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente que tenga los triglicéridos altos, lo que tiene que controlar sería el azúcar y la grasa, ¿no? Un paciente que tenga el colesterol alto, lo que tendrá que controlar será la carne, el embutido, los huevos, las grasas, ¿no? Un paciente que tenga la hipertensión alta sobre todo tiene que controlar el tema de la sal y cuidado con eso, como he dicho, con la sal escondida. Un paciente que tenga obesidad es un paciente que lo que va a tener que controlar sería el número de calorías que toma al día, ¿no? Luego, un paciente con diabetes, el día que hacer es la dieta mediterránea, ¿no? Lo que tiene que hacer es tener más control con los azúcares, tiene que aumentar la fibra y lo que tiene que hacer es repartir los hidratos de carbono a lo largo del día. La base sería la dieta mediterránea y luego ya cada uno lo va adaptando un poco a la patología que tenga. A su, muy bien, a su factor de riesgo predominante. Concha, y para dejar de fumar, ¿qué recomendaciones hay? Bueno, primero, el tabaco ya hemos dicho que es un factor de riesgo, el primer factor de riesgo. ¿Hay que fumar poco, dejar de fumar? Hay que dejar de fumar, no vale. Dejar de fumar, eso lo he dicho antes, sin lugar a dudas. El paciente que fuma o la persona que fuma tiene tres veces más riesgo vascular que el que no lo tiene. Para dejar de fumar, y te lo dice una fumadora, hay que estar convencido. Es que es la clave, ¿no? Porque si no estás convencido es una lucha psicológica, ¿no? Y entonces, por eso digo que lo más importante es estar convencido, ¿no? Algunos consejos para dejar de fumar. Pues, no sé, podemos hacer una lista de cosas o de motivos para dejar de fumar, porque nos pueden ayudar a ver, seguramente tenemos más motivos para dejar de fumar que para seguir fumando, ¿no? Tenemos que decidir una fecha, ¿no? Otra cosa que ayuda también es hacer una lista de los cigarros que nos fumamos al cabo del día, y lo mismo que con la comida, seguramente que si nos fumamos una cajetilla de los 21 cigarros, pues 10 nos los fumamos por inercia y podríamos reducirlo como fase previa a quitarnos, ¿no? También hay muchos centros de salud en los que se hacen programas de deshabitación tabáquica, ¿no? Y eso ayuda mucho. Ayudan porque el médico de familia te puede prescribir medicación que facilita dejar el tabaco, sobre todo en los primeros días, pero luego porque, como he dicho, mantener ese hábito de dejar de fumar durante el tiempo es lo que cuesta más, ¿no? Y entonces el trabajar con grupos en atención primaria, eso es una cosa que ayuda mucho, ¿no? Y luego, pues una vez que decidamos el día, una cosa que también ayuda mucho a dejar de fumar es hacer ejercicio, porque uno empieza a notar desde el principio los beneficios de haber dejado el tabaco, ¿no? Controlar la alimentación para no meter peso, ¿no? Intentar tomar frutas, fumas naturales, después eso, intentar estar con gente que no fume, en ambientes que no nos recuerden al tabaco, ¿no? Y bueno, pues eso, estar convertido de que es una cosa que vamos a ganar en calidad de vida y que cualquier momento que llevemos sin fumar, una semana, un mes, va a ser un éxito, ¿no? Y un logro. ¿Y estar en, no fumar, pero estar en ambientes con humo? Es, hombre, no tanto, pero también es muy perjudicial. Las estadísticas nos hablan que 6.200 personas aproximadamente fallecen al año por ser fumadores pasivos, ¿no? Y lo que es más alarmante es que 5.000 de esas 6.000 personas, donde el ambiente donde estaban los fumadores era en su propio hogar, ¿no? Si no, una cosa que, además, ¿quién pasa a veces cuando ves cifras, no? Si una persona que no fuma convive con otro que fuma un paquete de cigarrillos al día, es como si el no fumador se fumara 9 cigarrillos. Sí que influye mucho, ¿no? Sobre todo si hay niños, ¿no? Por lo menos salir a la terraza a fumar o intentar no fumar delante de ellos, ¿no? Esas son medidas que, bueno, yo creo que en la casa habría que controlar, ¿no? La verdad que es así, es tremendo, ¿no? Sí, es tremendo, la verdad que sí. Es tremendo. Entonces, has mencionado que el sistema sanitario presta ayuda para dejar de fumar. Sí. ¿La puerta de entrada sería tu médico o tu médica de familia? Yo creo que la puerta de entrada siempre debe ser atención primaria y los médicos de familia. Y si ellos, si tienen un programa, lo van a hacer. Y si no, pues mandarán al hospital porque hay hospitales que tienen unidades de deshabitación tabáquica, ¿no? Pero yo creo que la puerta de entrada al sistema sanitario siempre debe ser la atención primaria. Muy bien. ¿Algún cuidado específico sobre la medicación? Pues mucho. Porque las enfermedades cardiovasculares tienen un problema. Y es que como no duele, pues a veces no tenemos la sensación del beneficio que obtenemos por la medicación, ¿no? Como además cuando somos hipertensos, cuando tenemos el colesterol alto, tenemos que seguir controlándolo. Pues a veces podemos caer en el error que como llevo un mes tomándome la atención y la tengo bien, pues ya no me hace falta la pastilla de la atención. O como el médico me ha hecho dos analíticas seguidas y el colesterol está bien, pues dejo de tomarme la pastilla del colesterol. Esto es más frecuente de lo que pensáis, ¿no? Por eso, porque como no es algo que me duela, no veo esa necesidad. Lo primero es eso, no abandonar el tratamiento. Es un tratamiento de por vida. Son raras las ocasiones en que un paciente, el médico le va a quitar su tratamiento para la hipertensión o para el colesterol o para la diabetes, ¿no? Luego es muy importante también el tema del horario. Sobre todo con la medicación hipertensiva, ¿no? Porque también es otra cosa común, ¿no? Que, bueno, pues voy a sacarme sangre, como voy en ayunas, no me tomo la pastilla, me la tomo cuando venga. Cuando vengo se me ha olvidado y empiezo a saltarme tomas de medicación. Con lo cual, al final, lo que hago es que no tengo controlada esa tensión, sino que en un momento dado puedo tener una subida. Por ejemplo, si voy a sacarme sangre, me puedo tomar mi pastilla de la tensión sin ningún problema con un buchito de agua porque no va a alterar ninguna analítica. Incluso si voy a hacerme muchas pruebas que se pueden hacer, pues como un cateterismo, o sea, lo que sea una prueba específica de estómago, la verdad es que las pastillas de la tensión no son pastillas grandes, ¿no? Entonces, el horario. Luego, es importante también que el paciente no piense que como está tomando la medicación ya no tiene que controlar sus factores de riesgo. Porque, bueno, también es habitual que los pacientes que toman estatinas, pues como tienen el colesterol controlado, se hinchan de embutidos, de carnes, etcétera, ¿no? No, porque hemos dicho que tienen sal, tienen, además, puedes engordar, ¿no? Y aparte lo que hace es que no tengas tu tensión controlada y tienes que subir la dosis de medicación cuando se controlara los factores de riesgo no sería necesario, ¿no? Y luego, otra cosa con respecto a la medicación que a mí también me llama mucho la atención es que a veces no nos responsabilizamos de nuestro tratamiento, ¿no? Todavía encuentras pacientes que vienen y le preguntas qué está tomando y dice, eso lo sabe mi mujer, ¿no? Y al revés, ¿no? Eso lo sabe mi marido. Tu medicación es tuya y tú te tienes que responsabilizar de ella y saber qué es lo que te ha mandado el médico, saber por qué lo estás tomando, saber cuál es el horario, cuáles son los síntomas, salvo que sean personas ya, pues, con edad muy avanzada o con alguna discapacidad, ¿no? Pero, en general, nos tenemos que tomar más en serio la medicación. Muy bien. ¿Algún truco para recordarla o para que no se nos pasen las tomas o para...? Bueno, ahora tenemos muchos trucos porque todo el mundo tiene móvil, ¿no? Pues, pones una alerta, ¿no? Y luego, bueno, hay calendario. Antes se utilizaba, es verdad que ahora con las nuevas tecnologías hay cosas que se quedan un poco antiguas, ¿no? Pero antes sí se utilizaban muchas tablas de medicación con las que tenía que tomar en el desayuno, en el almuerzo, ¿no? Pero, bueno, también, pues, por ejemplo, poner en la caja las que van en el desayuno y si es una o media o tal. Es que depende, pero, claro, no es lo mismo una persona que se tome solamente una pastilla de colesterol al día que una persona que se tome al día no de pastillas, ¿no? Y luego también otra cosa que, sobre todo para personas con enfermedad ya muy avanzada, ha mejorado mucho, es la farmacia, la implicación de los farmacéuticos, ¿no? En el manejo de la medicación de los pacientes y también las enfermeras de primaria, que también ayuda mucho en lo que es la adherencia al tratamiento farmacológico y ayuda mucho en el control de botiquines. Porque muchas veces compramos, sobre todo, analgésicos o otro tipo de medicación que no nos va bien con nuestra enfermedad o con el tratamiento que estamos tomando, ¿no? Por eso digo que tenemos ayuda. Estupendo. Otra acción que tenemos que hacer para controlar riesgo vascular es hacer ejercicio, ¿no? Para evitar el sedentarismo, para controlar la diabetes. Sí, el ejercicio es fundamental, ¿no? Y, bueno, no se trata de dedicarnos ahora a hacer el deporte de competición, ¿no? Y yo creo que la clave está en modificar nuestros hábitos y, sobre todo, nuestras actividades de ocio, ¿no? Pues acostumbrarnos, es verdad que ya llevamos el coche para todo, ¿no? A veces hasta para ir a la calle de al lado y, bueno, pues podemos acostumbrarnos a comprar las tiendas del barrio y a caminar, a salir de paseo con las vecinas, ¿no? Según cada uno. Los gimnasios, por ejemplo, han evolucionado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y ahora encuentras mucho en lo que se hacen Tai Chi, yoga, pilates. Realmente es difícil encontrar ya una persona que no le guste ninguna actividad física, aunque no tenga ocasión de hacer nada, ¿no? O jugar a la pitaca o sacar a pasear al perro, ¿no? Por eso digo que se trata de modificar nuestro estilo de vida y, sobre todo, los hábitos de ocio, ¿no? A los pacientes que, bueno, una cosa que quiero decir con respecto al ejercicio es que tenemos el que no se mueve, pero también a veces, como diría la gente joven, tenemos gente de cierta edad que se motiva mucho, ¿no? Y eso tampoco es bueno, porque gente de cierta edad que de pronto se apuntan al gimnasio y empiezan a hacer deporte de forma intensiva, también tendría que consultar con su médico, ¿no? Porque es verdad que a veces puedes provocar un evento cardiovascular. Te decía que nosotros a personas que no tienen hábito o a personas que le han dado un infarto, en el hospital les damos un programa de marcha, que es muy facilito, ¿no? Que lo que se les dice es que la primera semana caminen un kilómetro, la segunda semana dos kilómetros, la tercera semana tres kilómetros, ¿no? Así hasta que consigan andar, pues, 40, 60 minutos al día, que es lo que se recomienda como ejercicio, ¿no? No hace falta que sea corriendo, porque realmente, pues, decimos que a una velocidad que te cueste trabajo hablar, ¿no? Intentar caminar los primeros días en llano, que no sea después de la comida, descansar después. Y, bueno, hasta que no tengas superada un tramo, ¿no? Pues, no seguir incrementándolo. Y eso no lo podemos plantear porque es un ejercicio pequeñito y, bueno, pues, conseguimos andar todos los días, por lo menos media hora, ¿no? Que es lo más básico. La verdad que enfocado así parece factible, ¿no? Parece que se puede. ¿Algún consejo o algún truco? ¿Cómo motivar a una persona que no le gusta nada hacer ejercicio, que no lo ha hecho nunca, que no le apetece? Pues, es lo que te digo, María. Tienes que, cada uno tiene su motivación, ¿no? Pues, habrá gente que igual lo que tiene es un perrillo y lo que le motiva es sacar al perro, porque no es ni siquiera por las tardes, ¿no? Habrá gente que lo que le motive es irse con los amigos a jugar las petacas. Yo creo que la motivación es hacer algo que te guste. Y, por eso digo, ir probando cosas hasta que encuentres algo que te guste, porque lo difícil de todo esto es mantenerlo en el tiempo. Y si algo no te gusta, lo vas a abandonar. Vas a estar deseando buscar una excusa. Hacerlo un grupo, ¿no? Si nos acostumbramos en un gimnasio con un grupo de gente, también ya creas unas relaciones que a veces, pues, no es que te apetezca ir a hacer ejercicio, pero por lo menos te apetece ver a tus amigos e intercambiar conversaciones con ellos, ¿no? O sea, ¿qué os dicen los pacientes cuando les decís todo, que tienen que hacer todas estas cosas? ¿Les resulta fácil, difícil? Pues, mira, yo lo que más conozco es el hospital, que es donde he trabajado siempre, ¿no? Cuando a un paciente le da un infarto, la verdad es que está, pues, bastante motivado para el cambio, ¿no? Esa es mi experiencia. El tiempo que está en el hospital, pues, está convencido que va a hacer una dieta súper estricta, que va a hacer todo el ejercicio del mundo y que va a abandonar el tabaco. El problema viene cuando luego se va a su casa, ¿no? Si además tiene la suerte de entrar en un programa de rehabilitación cardíaca, pues, bien, porque es verdad que lo que hacen es que durante un tiempo le van a estar enseñando cómo modificar su estilo de vida, ¿no? Además de hacer ejercicio. Y va a ver los beneficios. Pero lo complicado, de verdad, de verdad, es mantener luego estos cambios de estilo de vida a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es lo complicado. Y aquí yo creo que sí tiene mucho sentido, pues, todos los proyectos estos, como lo que es la escuela de pacientes, todo lo que son las asociaciones de pacientes, porque es lo que hace, pues, que trabajes en un grupo y que mantengan los hábitos, que son para toda la vida, no vale como hacer los dos meses, ¿no? Ese es el problema y la dificultad. ¿Y qué beneficios va a encontrar la persona que empiece a cuidar su alimentación, a hacer ejercicio, que deja de fumar, que sigue todas estas medidas? Bueno, pues, los beneficios que va a encontrar es que se va a sentir mejor, porque realmente yo creo que todo el mundo ha hecho algo de dieta, ¿no? Y sabes que te sientes, pues, primero te sientes más ágil, te ahogas menos cuando caminas, incluso estéticamente te ves mejor, ¿no? Que si estás más gordito. Te aumenta toda tu estima, porque además tú ves que puedes conseguir algo, ¿no? La verdad es que, aparte de que físicamente, pues, bueno, también es verdad que cuando vas y ves que tienes tus factores de riesgo controlado, que no tienes anginas de pecho, que todo eso también motiva, ¿no? Claro que sí. Algunos pacientes en algunos talleres que hemos hecho de riesgo vascular nos dicen que una de las cosas que no llevan bien es que al seguir estas pautas les ha cambiado mucho su tiempo de ocio. Pero para mal o para bien, para bien, ¿no? Bueno, algunas personas lo dicen para bien y otras personas lo dicen para mal, pues, que están de menos salir de copas con los amigos o la barbacoa o quedar para ver un partido tomando unas cervezas, etc. En estos casos, ¿qué les podemos decir a esas personas? Yo creo que es adaptar cada caso. Por eso es verdad que es muy importante las unidades de rehabilitación cardíaca y es muy importante, pues, el contacto con el personal sanitario. Y también sería muy importante, y aquí lo digo un poco como autocrítica hacia los profesionales, que no tuviésemos siempre tanta prisa y que nos sentásemos a escuchar a las personas, ¿no? Porque, dice, le cambia sus hábitos. Una, yo que soy de Málaga y que se hace su moraga y su barbacoa, pero es que realmente un esteto de sardina o un tinto de verano se puede tomar. Lo que no te puedes tomar es un costillar o una cerveza. Es que, y luego, pues, puedo hacerlo un día, pero al día siguiente sé que tengo que, si me pasa un día, que al día siguiente tengo que hacer un poco de dieta, intentar que no sea hoy es que tengo la barbacoa, mañana es que tengo el bautizo y al otro es que tengo la boda, y cuando he hecho cuenta resulta que tengo 10 kilos más. Por eso digo que es aprender nosotros a controlarnos, a conocer la enfermedad. Y hay pacientes los que consiguen hacerlo, a los profesionales nos enseñan cada día, ¿eh? Es mucho de ellos, de verdad. Hay cosas súper interesantes que te cuentan, ¿no? De qué hacen. Recuerdo una señora trasplantada que le encantaban las aceitunas, ¿no? Y me contaba, para quitarse el deseo, estaba con la aceituna y le iba cambiando el agua durante no sé cuántas horas y al final no sabía ni aceituna, pero a ella le quitaban el deseo, digo, yo solo me lo había cambiado, no sé si era ningún paciente, ¿no? Pero, no sé, es verdad que sí, que sentarse y en cada caso asesorarlo, ¿no? Y eso sí es una crítica un poco hacia los profesionales, ¿no? Que siempre vamos a cumplir. Ir adaptándonos también un poco a las circunstancias y a los caracteres. Entonces, Concha, ¿cuál es el papel de enfermería en el cuidado de los pacientes de riesgo vascular o en ayudar a las personas a prevenir riesgo vascular? Pues yo creo que es clave porque el papel de enfermería es hacer educación para la salud, ¿no? Y, pues lo que hemos dicho, en el riesgo cardiovascular tenemos que hacer educación sobre cómo nos tenemos que alimentar, educación sobre cómo hacer ejercicio, educación sobre cómo tomar ese tratamiento, ¿no? Yo creo que el papel de las enfermeras es clave, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Educación sobre la necesidad de abandonar el hábito del tabaco, ¿no? Y además en cualquier punto de la asistencia, ¿no? Es decir, cuando el paciente está en la UCI es clave. Cuando el paciente está en la planta también, cuando el paciente está en atención primaria, cuando se marcha de alta, las enfermeras, fundamentalmente lo que hacemos, tendríamos que hacer educación para la salud y aquí hay mucho que hacer. Yo creo que lo que es más bonito tiene la cardiología. Permíteme que casi ya para cerrarte haga una pregunta un poco personal. Tú como enfermera de cardiología, ¿qué has aprendido durante estos años con pacientes de cardio y trabajando en la prevención del riesgo vascular? Bueno, yo además de disfrutar mucho y aprender cada día, ¿no? Porque es verdad que he tenido la suerte de trabajar en un servicio de cardiología que nos hemos ido subiendo continuamente a todos los avances, ¿no? Y he conocido lo que es la rehabilitación cardíaca, la consulta de insuficiencia cardíaca y profesionalmente me he sentido muy bien. Pues lo que he aprendido de verdad, María, es que hace falta trabajar la responsabilidad que tiene cada ciudadano sobre su salud, ¿no? Yo creo que la población en general muchas veces, pues creo que te lo he comentado antes, pensamos que si estamos malos vamos al médico, que el médico nos va a mandar unas pruebas, que el médico nos va a mandar una pastilla y que ahí se acaba, ¿no? Nosotros somos responsables de nuestra salud y responsables de nuestra enfermedad. Y eso hay que trabajarlo mucho con los pacientes y hay que trabajarlo mucho con la población en general y con los niños, ¿no? Las cifras de obesidad en niños, por ejemplo, son muy elevadas, ¿no? Cada vez tenemos personas más jóvenes con riesgo vascular, ¿eh? Y eso es de educación y de concienciación. Y ya, por último, vamos a cerrar con un último mensaje que quieras dejar para personas que tienen riesgo vascular alto y que deben prevenirlo. Un último mensaje para ellos y para ellas. Bueno, pues yo creo que merece la pena, ¿no? Empezar a cambiar los hábitos de vida, ¿no? Que realmente al final los pacientes se van a sentir mejor y las personas que no son pacientes, que digo mucho pacientes, pero porque ya os digo que yo fundamentalmente trabajo en el hospital, ¿no? Yo creo que merece la pena. Y, bueno, pues eso, que la calidad de vida en este caso depende de los hábitos. Y el hábito es lo que hacemos todos los días, ¿no? Que nos lo planteemos por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros... Que es verdad que tenemos que cuidarnos, ¿no? Que sí, que merece la pena. Estupendo. Yo voy a empezar a hacerlo, Concha. ¿Me has convencido? ¿Quieres comentar alguna otra cosa? ¿Algo que se nos haya pasado, quizás? No, yo... Una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención es el tema del riesgo vascular en las mujeres, ¿no? Es verdad que las mujeres durante muchos años tenemos las hormonas que nos protegen, ¿no? Pero alrededor de la menopausia también nos tenemos que tomar en serio el tema del riesgo vascular. Y con las mujeres te encuentras muchas veces que, bueno, como la carga de los padres sigue siendo para ellas, la carga de los hijos sigue siendo para ellas, son las que al final tienen menos tiempo, las que al final se cuidan menos, ¿no? También es verdad que se les sigue haciendo menos caso a las mujeres en los centros sanitarios porque muchos de los síntomas a veces se confunden con otros y sí, pues es verdad que también se tienen que cuidar, ¿no? Que parece que el riesgo vascular se relaciona mucho con el hombre y se le presta mucha atención al hombre. Pero como mujer sí creo que hay que seguir trabajando el riesgo vascular en las mujeres. Estupendo. Bueno, nos quedamos con ese tema final. Muchísimas gracias. Gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado y, bueno, pues seguimos trabajando conjuntamente. Muy bien, para lo que quieras, María, ¿vale? Venga. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues cerramos aquí este video chat sobre la prevención del riesgo vascular y, bueno, nos vemos próximamente. Nos seguimos en la web de la Escuela de Pacientes. Gracias a todos y a todas.